por fin hemos llegado aquí aquí donde asustan esta es la quebrada encantada y aquí aquí la quebrada seca de veras de veras que si de veras que si es seca tama gas 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 tama gas 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 tamagaz gas gas uf vamos a grabar el caballo p unm! por el Patriarca me siento yo ? sólo en el rut Better ahora que está que estuviera venido Quien lo hubiera venido. Quien lo hubiera acompañado. Uy, la mina. No, la verdad es que en la noche es bien fresco por aquí. Y se ve bien. Oiga el montón de saltamontes. Vaya, mire ahí. Hay maicillo. Por ahí empujó. ¿Eh? Todo hemos ayudado. ¿Para ahí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer? Sí. ¿Que? ¿Que no? ¿Aquí? ¿Para donde? Sí, por los palos de noche. Pero lo dejamos de ver caballo. Con herraduras de acero. Pero es de pata blanca. Se ve unos poquitos, mire. Lejos está, verdad? Las estrellas. Ay Dios mío, no se ven. No se ven, no han salido todavía. Esta falta lo mejor. Si. No, nosotros nunca habíamos grabado así de noche. Es nuestra primera experiencia. Y pues nos ha parecido bien bonito. O que les ha parecido a ustedes? Bien, bien, bien bonito. Bien? 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 Ah? Ay Dios mío. Experimentamos que hay que andar de noche por lugares solos. Si, si, por eso. Y es cierto que hay que vivirlo. Si, que bonito vivirlo. Que no se lo cuenten aún. Si, tranquilo. Me gusta sentirlo. Me gusta sentirlo. Mejor sentirlo. Porque nos vamos a dar mentiras, ¿cierto? No, Dios mío. Pero vienen que la persona está andando ahí. Si. En ese lugar. Si, se siente. El caballo. No, no. Si, se siente. Si, se siente. Sigamos, continuemos. Eh. Los coyotes nos vienen siguiendo. No, 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 no. Ya se lo llevaron. Este ya se lo llevaron. Este ya se lo llevaron. Otra vez. Muy bien yo encontré. Y a donde estaba. No, no se fijaron. La llevo, eh. Ay, tan bonita la echida. Ahí está. Allí va, no es mentira. Ahí sale corriendo cuando ve la gente. Caballo de patas blancas. Caballo de los curvas. Ah, no, yo voy a ir a ver. No, no está. Uy, que hinchizo así. El caballo. Ay, que boleto es tan rinfa. Espera tú con rinfa. No, le falta un poquito. ¿Para qué? Como llegas, yo siento que ya no me pones. Pero ni a la mitad. Ya los pasamos de allá, antes los íbamos a ir. No, allá arriba. Ahí ve. Ah, sí, sí, ya no acordé. Por ahí está. No, pero ahí está. No. No. No, no, no. No. No, no, no. No. No, no. Cuando él le iba en la carreta, se le sentaba en el matahuey y los bueyes solo cabeceaban, no caminaban. ¿No caminaban? No, no caminaban. ¿No caminaban? No, no, no. ¿Así se dice? ¿Es la palabra correcta? Y hasta él se dormía. Sí, se le dormía y cuando venía a despertar, la mujer estaba sentada en el matahuey. Entonces, cuando él despertaba, le tiraba el puyón, dice, y caía la mujer parada, y dice que le hacía así, así le hacía. ¿Cómo le hacía? Le hacía así cuando cayó parada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuando la mujer caía del matahuey. Yo oí la llorona también. La llorona se soía en estos bordes por allá, en el borde de la cabraba. Ahí, donde pasamos. Sí, donde pasamos, ¿entendió? Sí, sí. Ella se oía y que le hacía. ¡Ay, mis hijos! Se oía, está lejos del borde, no está el borde se oía. Ajá, vaya, ya se estortaba. Ahí, como le hicimos. Sí, pero uno, uno, un grito desemplado. Sí. Desemplado, así, le da escalofrío. De lejos. Sí, sí, le da escalofrío a uno. El sentido del cabello. De el cabello. Ajá. Bueno, continuamos. ¿Y todo este borde? ¿Ves? Sí, aquí, ve. Este es el palo. No, hay camión, ve. ¿Dónde? Aquí, ¿qué no hay para allá? ¿Qué no hay para allá? Ahí tele. Aquí vamos a ir a donde. Al callo, al callo Juancito, allá. Allá va a mirar que era. No, pero ese canjeo no lo he comido. Es un pedreo. Horrible. ¿Dónde salgamos aquí? Aquí recto. Aquí. Los palos de Nancy. Ahí. Es que no, ¿saben por qué? Porque también allí, allí, mientras fuera de Nancy, ya llegaron los chiguanabas. Vaya. Aquí va a servir los palos, mire. Y que no trae... Uy, uy, cuidado. No, no, no. No le agarran los frenos. Es que aquí sirve traer un palo, mire. Alguien me jaló, de veras. De la pintura. No, así, así. Hablando cero. Hablando cero. Uy. Uy. No, anda, mi carrera, su vida, así, yo no llevo cero para encarrer. ¿Ves? Tranquilo. ¿Aquí? Dicen que sale la chiganada. Ah, sí, allí, allí. Los palos de Nancy se sientan a manciar. Lleva, para venderse. Hasta allá damos una estación. Ya lo hubiera comprado. Ya llegamos al palo. No, queda ahí va a estar la chimanada ahorita. Sí, pero... Ay, qué pesado. Ay, la salsa. Cuidado con la salsa. Ay, la salsa. Y no andas lámpara. Sí, hombre. Sí, hombre. Tienes entre las y me todas. A rayar. Sí, a rayar. Sí, se me hace la rayar con el pelo. No me vaya. No me vaya a dar con el pelo. Ay. Se pegó con el codo. Mira. Al angelito lo traen. Qué ansiedad. Se arrastra. Ay, mire, qué bonitas son las luces del aeropuerto. Ay, las luces camperos son. Uy, cuidado. Uy, uy. No. Creo que ya quiere rezar. Le movieron el suelo. Mira, qué bonito se mira. Las luces camperos. No, pero no se ven. Las luces del aeropuerto. Del aeropuerto, no. Del aeropuerto, mire. Uy, chica, pero... Es que no se ven. El puerto. El puerto. Ajá. El puerto de acá justo. Pero es que no se ven bien de acá. Ey, ya subimos. Ah, sí, hombre. Eso no es cosa buena, que dejaron ir a esa roca. Vamos a ver dónde vamos. Le van a dar al caballo. Ay, qué pecio. Ay, no, eh. Dicen que es un secreto. Oigan, miren. Vamos. 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 Ahí se detuvo. Oiga. No, vaya. No, vaya. No, vaya. No, vaya. Terminemos el otro video. Vámonos. Vámonos. Terminemos el otro video, ya. Ajá, el otro video. Uy, cuidado. Vámonos. Y lo vemos en el próximo video. Adiós. 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 Saluditos para todos. Gracias por todos. Gracias por estar ahí apoyándolos y van con nosotros acompañándolos en esta noche. Tan tenebrosa. Tan tenebrosa. Nos vemos en el próximo video. Saludos para todos. Bendiciones. Adiós. Y nosotros somos... ¡Adiós. ¡Adiós! 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 Entonces sí, ahí terminó. ¡Mátame! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!